Y mire lo que sucedió hace un momento allá en Monterrey, Nuevo León, en Cintermex. Es el lugar donde se reúnen los empresarios con diferentes entes políticos. Pues el señor de Radio Fórmula, noticias de allá de Monterrey, mostraba de que empezaron a quitar sillas, mire, chéquese. Lo que sucedió en el Salón México en Cintermex, aquí está la imagen en donde, pues el día de hoy, minutos antes de la llegada de Xochitl Gálvez, pues estaban retirando sillas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues hicieron malos cálculos, cuánta gente esperaban y cuánta en realidad se dio cita en el Salón México de Cintermex. O gente que sí confirmó y que probablemente cambió la decisión de asistir, quizá después del debate, ¿no? Hay desinterés para escuchar posturas de los candidatos a la presidencia en general, ¿no? Ese debate que no fue debate del pasado domingo 7 de abril. Pero mire, están retirando las sillas. Ahí ya estaba la gente adentro, faltaban unos cuantos minutos para que llegara la candidata y pues a recoger las sillas para que no se viera el lugar que faltaba gente. Ahí está. Bueno, bien lo dice este reportero de Radio Fórmula. Después del debate hay mucha desilusión sobre la situación que se da en el movimiento paniaguado, como le dice así el diputado Noroña. Desilusión a tal grado que ayer Javier Lozano lo vimos como despotricaba en contra de Xochitl por haberse metido con los adultos mayores. Desilusión todavía el día de ayer la vimos ahí en Monterrey, Nuevo León, que iba a la universidad ahí en Monterrey llamada UDEM. Y les decía los de la UDEM como parafraseando fonéticamente, hablando como si fuera la UBM en esa confusión. Y una vez se pendejó ya sola a sí mismo como lo hace constantemente. Mete la pata. Creo que a veces cualquiera lo podemos hacer, pero ella como que es una constancia en ella. Y empieza la desilusión en los mismos seguidores o los antiobradoristas por naturaleza. Muchos de ellos están sumamente desilusionados al grado que ven estas escenas recogiendo por ahí las sillas en ese lugar. Mientras vemos que gente se sigue sumando al movimiento. Y este gran artista que vemos aquí en pantalla, no sé si lo han visto en diferentes películas. Roberto, se me va su nombre. Déjenme lo pongo aquí. Pero vamos a escuchar a este gran actor. Roberto, ahorita se me viene el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero vamos a darle play. Hola, soy Roberto Sosa Martínez. Roberto Sosa. ¿Por qué Claudia? Porque lleva muchos años trabajando por el país con un discurso congruente, progresista, plural. Porque a México le viene bien una mujer presidenta. Porque quiere al país. Porque yo sí le creo. Y se ha rodeado de un buen equipo de trabajo. Y porque el corazón está a la izquierda. Es Claudia. Consolidar la transformación. Bueno, pues yo escucho usted a Roberto Sosa, otro gran artista, gran actor. El cual muestra su apoyo ahora sí a la doctora Claudia Chema Ampardo. La cual se encontraba ya en Hermosillo, Sonora. Pero antes de estar ahí, estuvo en Tijuana. Recuerda muy bien el zafarrancho que causó por allá. Bueno, lo causó en Cancún, Quintana Roo. La señora Xochitl Galvez al decir que había estado en Tijuana. Pero que Tijuana era fellito o algo así decía. Que no era tan bonito como lo es Cancún. Total, decía que Tijuana no era nada bonito. A lo cual va para allá la doctora Claudia Chema y dice todo lo contrario. Abraza a los tijuanenses y les dice. Primero vamos a decir que se oiga fuerte. Que se oiga fuerte y claro a toda la República Mexicana. ¡Qué bonito es Tijuana! Vámonos riendo. Eso fue hasta Tijuana. Solo para decir qué bonito es Tijuana. Tijuana, señora Xochitl Galvez y equipo de campaña y pues aquellos personajes que comulgan con lo bonito y lo feo. Aquellos de la alta alcurnia que siempre están en el denuesto, en el racismo. Quiero decirles algo. Todos los lugares son bonitos. Todas las mujeres son bonitas. Todos los hombres son bonitos. Si tienes el ojo limpio para ver lo que necesitas para sonreír. Tijuana, yo lo visité en el año 2019 cuando el presidente de la República nos invitó a aquel lugar al apoyo porque Donald Trump quería subir los aranceles. A mí me pareció un bonito Tijuana desarrollado. Un aeropuerto grandísimo, unas vialidades y por supuesto el centro de Tijuana. Tijuana, pues igual que muchos centros de toda la República Mexicana, comunes y corrientes, tampoco el centro más maravilloso, pero tampoco el centro pues feo, como decía Xochitl Galvez. No, un centro común y corriente al estilo mexicano, producto de nuestra cultura, lleno de haitianos, recuerdo muy bien. Yo nunca vi un Tijuana horrendo como acostumbran a decir los grandes poseedores que se creen los intelectuales de este país, como lo vimos por allá en su momento al señor Jorge Castañeda, que estaba por ahí con Silva Gerso y creo que estaba en la mesa ahí. Con otros más de esos intelectuales de Televisa que decían que puta, Pluta o cómo se llama, acuérdense muy bien, déjenme acuerdo, el pueblo de Putla, ya me acordé, Putla. El estado Putla, perdón, el pueblo de Putla, ya en Guerrero, que era un lugar muy horrendo, decían ellos. Y cuando vemos ese lindo pueblo, nos damos cuenta que es una región con una tradición increíble, ahí Putla, que tiene unas tradiciones increíbles que las cuales se muestran ahí en el internet, que estos señores lo veían horrendo. Pero así son ellos, constantes y sonantes, por eso Xochitl Galvez tuvo que llegar a levantar los ánimos a aquel lugar y decirlo con todos sus dientes. Vamos a decir que se oiga fuerte, ¡qué bonito es Tijuana! Saludos al Crisol, así también le dijo la futura presidenta de México, donde llegan muchas culturas, donde llegan de diferentes estados de la República Mexicana, sobre todo del Océano Pacífico, lo que es Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, todo Colima y Sinaloa y Sonora, todos van y convergen hacia aquel lugar, Chihuahua, Coahuila, en las regiones del norte y centro, van y llegan a aquel lugar. Así que, ¡qué bonito es Tijuana! Como dice también un lindo corrido, ¡qué bonito Chihuahua por ahí! Saludos a toda la gente de Chihuahua. Y pues mira, esto pasó hace ratito, allá en Saltillo, Coahuila. De momento tenían su mitin en un crucero, los del Partido Revolucional Institucional, apoyando al señor Riquelme Solícex, gobernador de aquel lugar. Recuerda usted muy bien, Riquelme, que siempre estuvo en contra de Andrés Manuel López Obrador y era parte de esos federalistas mentados, que ya no existe ninguno. Bueno, pues ahí lo ve en pantalla, los mismos periodistas empezaron a pelear ahí con palos, bates y todo, y todo por el reparto de dinero que les dan ahí. Y pues tuvo que entrar la fuerza pública de aquel lugar, la gente con sus playeras de Riquelme Solís, ahí estaban apoyando al senador. Se está, bueno, postulando para senador, y se entraban en un zafarrancho, pero fuerte, todos los integrantes que estaban ahí en esa esquina, en un semáforo, echando porras para arriba y para abajo. Ahorita van a ver, ahí ven las camisas de Javier Díaz, uno de los candidatos. Ahora vamos a ver otro, donde está este joven, mire ahí lo ve. Riquelme, senador, candidato, vota PRI. Estaban por ahí. Y empiezan a entrar por los dirigentes, a calmar los ánimos en aquel lugar. Pues bueno, así se pone nerviosa la gente cuando el presidente de la república, pues todo lo contrario que lo veía en pantalla, supervisando las obras del Tren Maya, donde nos manda a decir, supervisamos la construcción de la planta de ciclo combinado. ¿Qué ciclo combinado? Generación de energía eléctrica a través de gas. Allá en Valladolid, Yucatán. Y vamos en el Tren Maya hacia Cancún, Quintana Roo. Ahora sí, a supervisar más obras en aquel lugar. Y para los que se van conectando, pues vamos a ver ahora sí a la doctora Claudia Chemman. ¿Qué anda haciendo por allá en Hermosillo, Sonora, lugar de la traidora, ya sabe quién, de la señora Mari Carmen Lili Tellez? Gobernando con los principios de la cuarta. Súbale el volumen que está abajo. ¿Cuáles son esos principios? Se engloban en un pensamiento. Es el humanismo mexicano. Y esos principios ustedes los conocen. Por el bien de todos. Primero los pobres. Primero los pobres. A diferencia del pasado, por el bien de todos, primero los pobres. Primero los que menos tienen. Se llama humanismo porque nosotros no dejamos a nadie atrás. Nosotros le damos la mano al que se quedó atrás. Nosotros no creemos que el pobre es pobre porque no trabaja. No. Fue un modelo que no permitió salir adelante a millones de familias. Nosotros creemos que hay que darles la mano. Que el Estado, que el gobierno debe estar para servir a los que menos tienen. Y que si hacemos eso, vamos a construir igualdad y prosperidad compartida para México. Pero además, por el bien de todos. Primero los pobres. Ha demostrado que funciona para todos y para todas. Para la nación. Miren nuestro peso. Está en menos de 17 pesos por dólar. ¿Cuándo íbamos a pensar eso? Es la moneda mejor evaluada frente al dólar de todas las monedas de todo el planeta. Eso habla de que tenemos una economía sólida. Hay la mayor inversión extranjera directa que, por cierto, Sonora recibió una buena parte de esa inversión por la buena gestión del presidente y del gobernador Durazo. Hay disminución de la pobreza, de las desigualdades. ¿Funciona la transformación o no funciona? Claro que funciona. El segundo principio con el que vamos a gobernar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía. ¿O a poco quieren que regrese el avión presidencial? ¿O que regrese el Estado Mayor Presidencial? ¿O que regrese las grandes casas rojas, señora Xochitl Galvez, que usted si la obtuvo? Pero díganos a cómo, de manera de corrupción.